El detenido ha pasado por el médico forense antes de entrar en prisión. Ante la Guardia Civil, que lo detuvo ayer, se negó a declarar. Ante el juez, ha dicho que no recordaba bien lo sucedido el pasado viernes, que estaba bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Sin embargo, las investigaciones acotan cada vez más el caso y dejan menos dudas sobre la autoría del crimen de San Adrián de Besós. Los mozos de escuadra habían alertado a la Guardia Civil de Jaén de que el presunto asesino natural de Alcalá Real podía haberse desplazado hasta esta provincia, donde todavía mantiene familiares y conocidos. El dispositivo policial dio resultado y, a pesar del cambio de aspecto, fue identificado detenido ayer a mediodía en Mengíbar. No puso resistencia, tampoco se lo esperaba según algunas fuentes. No hubo fuerza, entre otras cosas, porque yo creo que él tampoco esperaba la actuación policial que se localizara en esa localidad. Él se sentía quizá un poco ajeno a la detención, incluso se sorprendió. Afortunadamente, se ha podido tener una respuesta rápida a la solicitud de localización y detención de este señor. Junto a sus investigaciones, la Guardia Civil llevaba esta mañana al detenido ante el juez de Jaén, que se inhibirá del caso en favor del instructor, el titular de violencia machista número 2 de Barcelona. El presunto autor, de 56 años de tráfica, casi una treintena de antecedentes por homicidio, tráfico de drogas, agresión sexual y violencia, salió de la cárcel hace tres años. Su última víctima, de 54, era una mujer acostumbrada al maltrato y a disculpar sus actos, según algunos fuentes. Era la última víctima de la violencia machista de este año, la que hace la número 22 y la 507 de los últimos siete años.